RINCONCITO ARRABALERO Muy buenas noches. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. ¿Quieres saludar a nuestra audiencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer acompañarlos otra vez en esta noche. Muchas gracias. Bienvenidos a todos en este RINCONCITO ARRABALERO MX. Como cada semana, aquí estamos. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Yo, bueno, estoy muy contenta y seguramente es un sentimiento que compartimos con Héctor, con Sarai, porque esta es nuestra transmisión número 16. Estamos cumpliendo cuatro meses aquí en RINCONCITO ARRABALERO, así que es un gusto que nos acompañen, como cada transmisión. Bueno, vamos a arrancar con nuestro primer bloque. Queremos presentarles dos temas compuestos por Julio César Sanders. Bueno, ¿quién fue Sanders? Sanders fue originario de Quilmes, provincia de Buenos Aires, una localidad muy cerca de la capital de Buenos Aires. Él no fue un compositor de gran popularidad. Sin embargo, el tango que le dio el mayor reconocimiento es aquel del cual Héctor nos va a presentar más tarde. Él escribió música, inclusive, para una película argentina que lleva el título Canillita, protagonizada por Amanda Ledesma. Canillita es un personaje que todos debemos ubicar, es un pibe, un joven que vende diarios. Así que Ale también, Ale Shaikis que anda por aquí, que mandamos un saludo. Clarita Stern también está llegando. ¡Qué gusto! Ale nos podría describir un poquito en el chat para empezar a activar por aquí nuestras conversaciones en este lindo chat en el que ustedes participan y que nos encanta leerles. Nos encanta, nos puede contar más sobre los canillitas. Así que bueno, incluso compuso un tango de título Canillita, también compuso Viejo Patio, Gorrión de mi barrio, etc. En 1928 andaba de gira por Europa, andaba en París y asistió a una de las actuaciones de Gardel y fue a saludarlo porque él ya había grabado este tema del cual Héctor nos va a hablar adelante. El tema que quizá más conocido, más famoso de Julio César Sanders es uno cuya letra pertenece a César Felipe Bedani. En este tango llamado Adiós Muchachos, el protagonista está próximo a morir. Este protagonista en este tango se despide de sus amigos y mientras lo va haciendo va rememorando aspectos de su vida. Adiós Muchachos alcanzó una difusión mundial y tuvo en algunos casos otras letras. Ahorita van a poder escuchar una versión maravillosa que se sale un poquito del tango, al menos unos cuantos segundos. Pero esta versión... Víctor, me gustaría que esperemos un poquito antes de introducirla, porque quisiera que escucharan, que escuchemos primero el vals, ¿sabes? Ah, perfecto. Antes de comentar sobre Adiós Muchachos, me gustaría que escuchemos este vals que compuso con Cadícamo, entre varios valses que compuso Julio Sanders. Vamos adelante con Luna de Arrabal. Pues esta noche en Rinconcito arrancamos directamente con un vals, Héctor. Es algo que no habíamos hecho antes, ¿eh? No, claro que no. Y un vals precioso en la interpretación de Hugo del Carril. Es un vals que creo que hemos podido disfrutar mucho en esta noche. Así es. Y además con la interpretación de En Piano de Joaquín Mora. Joaquín Mora es un compositor y pianista que también en algún momento en Rinconcito vamos a hacer un programa. Especial tiene uno de los, tiene entre sus composiciones de mis favoritas. Así que Joaquín Mora en el piano, Siria Cortís en Bandoneón y Cayetano Puglisi en el violín. Y bueno, pues ahora sí vamos a continuar con el tango del que habíamos ya comenzado a platicar un poco, el cual lleva el nombre de Adiós Muchachos. Como ya habíamos comentado, la música es de Julio César Sanders, personaje del compositor de quien estamos hablando. Y la letra de César Bedani. Este tango, en este tango, el protagonista en la letra se cuenta que está próximo a morir, se despide de sus amigos y va contando aspectos de su vida. Este tango alcanzó difusión mundial y en algunos casos tuvo varias, o tuvo distintas letras, de las cuales incluso que les comentaba, vamos a escuchar una introducción, un pequeño fragmento, nada más y nada menos que por Louis Armstrong. Una letra traducida al inglés que lleva el título I Get Ideas. Existen distintas versiones sobre el nacimiento de Adiós Muchachos. Una de ellas dice que una noche, en 1927, fíjense, estamos hablando de hace casi 100 años, un grupo de amigos estaba en una calle del barrio de Flores y uno de los jóvenes se despidió con dos palabras cuando estaban estas personas juntas. Y estas palabras fueron Adiós Muchachos. Esto le dio al compositor de la música, quien estaba presente, la punta de la melodía que luego desarrolló en su piano. Su amigo Bedani adaptaría luego una letra a esta música. En 1943 inició una campaña, este es un dato que creo que es importante mencionar y que es interesante. En 1943 inició una campaña por parte de la dictadura militar en Argentina y obliga a suprimir el lunfardo. Saben que el lunfardo, ya lo habíamos platicado en otros programas, es este lenguaje que encontramos en varias letras de tango y del cual también hablaremos posteriormente con, incluso podemos platicar con Bruno Longoni que nos acompaña cada mes. Y este lunfardo no tenía muy buena reputación porque se decía que era el lenguaje que utilizaban delincuentes o denigraba un poco el lenguaje alto, el lenguaje de la sociedad. En esta campaña llevada a cabo por la dictadura militar, además de suprimir el lunfardo, también se obligaba a suprimir cualquier referencia a temas que tuvieran que ver como la embriaguez o expresiones que en alguna forma arbitraria eran consideradas inmorales o negativas, ya sea para el idioma o para el país. Y así, en una grabación de 1945, algunos cambios que podemos notar es en la letra original donde dice la barra querida, pues ahí se cambió por la frase viejos amigos, en donde dice nadie batalla, en donde dice todas las farras, ahí lo cambiaron por todas las fiestas. Pero el día de hoy vamos a escuchar Adiós muchachos con la letra original de César Bedani y para ello vamos a empezar con una pequeña introducción de Luis Armstrong de este mismo tango, pero con el título I Get Ideas. Adiós Adiós muchachos, un tema muy conocido en México. Y bueno, les dejamos por ahí el link por si les dio curiosidad de escuchar la versión completa por Armstrong. Que titulada en inglés, I Get Ideas. La verdad, muy interesante la versión, pero yo me quedo con el tango. No sé ustedes, pero a mí el tango es lo que me resuena. Hugo del Carril y sus guitarras. Hugo del Carril, Piero Bruno, Hugo Fontana Bertani. Ese era su nombre real. Bueno, el originario del barrio de Flores, les cuento brevemente. Él inició como locutor y después incursionó en el canto. También estudió taquigrafía. Bueno, él se formó en el canto con la soprano Elvira Colonese. Y fue estribillista de muchas orquestas. Este tema de los estribillistas, Héctor, me gustaría que lo abordemos pronto en alguno de nuestras transmisiones de Rincóncito, porque es súper interesante esta cuestión de todos estos cantantes que cantaban únicamente los estribillos de las canciones. Es decir, toda la primera parte era instrumental para bailar y solamente los estribillistas intervenían en ese fragmento. Bueno, Hugo del Carril fue uno de los fundadores de la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos, que fue fundada en 1958. Por supuesto, él fue actor, director, productor, fue guionista, entre algunas de sus películas está también en las que actúa Madre Selva, que inclusive les mostramos una fotito en las imágenes que por fortuna podemos transmitir en esta plataforma. Les transmitimos una imagen de Hugo del Carril con Libertad Lamarque. Bueno, como veo gente nueva, tengo ganas de saludar a algunas personas que nos acompañan, maravillosas personas que, bueno, quienes siempre nos acompañan y encima llegan puntualitos para escuchar el primer tema desde el principio. Muchas gracias a todos y a todas. Nos acompaña especialmente Leo Anderi y Betty desde Buenos Aires. Leo Anderi, un gran constructor de violines y, bueno, ellos ya nos escuchan desde hace algunos programas. También quiero saludar a Denise Chamarella, especialmente un honor que nos acompañen. Denise, nosotros pudimos escuchar de su música en la transmisión anterior. Denise con quien compartí algunos años en Chamarella Tango cuando se fundó, cuando ustedes lo fundaron, con Cindy Archa en el bandoneón y dirección musical. Denise, la verdad, es una mujer que admiro mucho. Ella es investigadora. Bueno, ya vamos a hablar de Denise y vamos a poner más música. Yo la quiero invitar para entrevistarla, Héctor, no sé tú. Pero ya con lo que escuchamos de la transmisión pasada, bueno, Denise, un gran saludo, un abrazo hasta Buenos Aires. Sara, ¿y qué te parece si cerramos nuestro primer bloque para continuar? Bueno, en la cápsula literaria de nuestra transmisión previa, estuvo Bruno Longoni con nosotros y nos estuvo hablando de esos tangos de corte melodramático. Por eso arrancamos así. Este, uno de esos, de estos tangos que él nos recomendó también, nos recomendó del letrista Reinaldo Giso. Así que les vamos a, les vamos a compartir el bazar de los juguetes interpretado por la orquesta de Miguel Caló. Este es nuestro bloque milonguero. Siempre tenemos nuestro bloque milonguero dedicado a toda esta gente que, que le encanta bailar. Por ejemplo, tenemos aquí a Chema Pandal, que nos acompaña desde San Miguel de Allende. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, les quiero comentar un poquito sobre la orquesta de Caló. Les queremos presentar esta orquesta, que es de las predilectas de los bailarines. Es de las orquestas más populares de la época de oro del tango. Él fue bandoneonista y director de orquesta, aunque estudió violín también. Pero recuerdan que nuestro invitado Alejandro Shaikis, violinista, nos habló de esta particularidad de ciertas orquestas, que su interpretación está muy ligada a lo que pasa en la pista de baile. Ese ida y vuelta que hay, esa interacción que hay entre los bailarines, entre la danza y la música. Esta es una de esas orquestas, con un estilo influenciado por la sonoridad de Frecedo y de Carlos Dizarle. Bueno, Miguel Caló fue originario de Balvanera, justamente el barrio en el que viví mis años allá en Buenos Aires, muy cerca del barrio de Congreso. Caló integró la orquesta de Frecedo como bandoneonista, inclusive viajó a Estados Unidos con esta orquesta en 1926. Él conforma su primera orquesta tres años más tarde, aunque formó varias orquestas. Como que formaba su orquesta y después lo convocaban en otra orquesta, entonces medio que se disolvía la orquesta y después volvía a formar la orquesta. Bueno, un poco así, pero dentro de uno de los arregladores que tuvo fue Argentino Galván, un importantísimo personaje del tango, del que también, por fortuna, tenemos para muchos programas, ¿verdad, Héctor? Bueno, el último tema es una milonga candombe, que acá con Héctor estamos, no, que si milonga, no, que candombe, no. Bueno, milonga candombe, esto está denominado así desde que lo escribieron. Así que, esta es el último, la última milonga que les vamos a presentar. La compuso un violinista, Enrique Mario Franchini, que también tocaba en la orquesta de Caló. Y esta orquesta le denominó la Orquesta de las Estrellas, la formó en 1961 con todas las estrellas del tango. Músicos entre ellos, bandoneones Armando Pontier, Domingo Federico, entre los violines estaban, bueno, Franchini, por supuesto, Hugo Varalis, y en el piano Orlando Tripodi. Ellos grabaron para el sello Odeon 12 temas en el año 1963. Pero bueno, igual, todas las orquestas de Caló es bellísimo. Su estilo es uno de mis estilos favoritos también. Y bueno, Héctor, ¿qué te parece si nos presentas los temas que vamos a escuchar? Claro que sí. Primeramente escucharemos El Bazar de los Juguetes, posteriormente Lluvia de Abril, y terminaremos con la milonga Candombe que habías mencionado, Azabache. Tenemos tres cantores distintos, Héctor. El primero, por supuesto, vamos a poder escuchar a Miguel Calo y su orquesta que canta Alberto Podestá. Después, en el segundo tema, Lluvia de Abril, canta Raúl Iriarte. Y el último tema, Azabache, es interpretado por Raúl Verón. Lluvia de Abril, canta Raúl Iriarte. 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 de dolor en mi esperanza, tristeza del ayer, dolor fatal, fatal como el avión. ¡Gracias! ¡Gracias! Cantón ve, cantón ve negro, nostalgas de Buenos Aires, por las calles de Santelmo, vinemos viendo la calle, por las calles de Santelmo, vinemos viendo la calle. Retumba con sangre y tumba, carumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. ¡Ay, molenita, tus ojos son como lucia sabache, tu calapalete un sueño, un sueño de chocolate, a tus canelas que tienes, que tiemblan como la falche. ¡Ay, molenita, quisiera, quisiera poder besarte! ¡Oh, oh, oh! Cantón ve, cantón ve negro, nostalgas de gente pobre, por las calles de Santelmo ya se ha perdido el cantón ve, por las calles de Santelmo ya se ha perdido el cantón ve. ¡Oh, oh, oh! Pues acabamos de escuchar estos tres temas de Miguel Caló, con distintos intérpretes. Y el primer tema que escuchamos, el bazar de los juguetes, fue un tema que fue compuesto originalmente para las fechas navideñas, para la Navidad. En estas, en esta letra acabamos de escuchar, que se llama el bazar de los juguetes, este tango compuesto para Navidad nos lleva a sentir, ya de adultos, aquello que sienten los niños queriendo compartir el mundo. Y eso es como un tipo, una suerte de promesa clavada en el corazón desde la niñez. El compositor Roberto Rufino y Reinaldo Giso, más de Reinaldo Giso, el compositor escribió una gran cantidad de tangos de carácter descriptivos. Y empleaba versos sencillos y nunca recurrió a la metáfora para adornar sus temas. La mayoría de sus letras plasmaron sentimientos propios, extraños, como también así algunas que reflejaban pasiones y controversias populares. Su aporte al tango quedó reflejada en la gran cantidad de composiciones que escribió, sin apartarse nunca de un particular estilo de poeta de barrio. El tercer tema, azabache, es un tema que platicábamos mucho Perla y yo en la semana y decíamos, no, es una milonga, no, es un candombe. Y quizá esto se da debido a la letra, que como acabamos de escuchar, habla de un candombe, de un candombe negro. Menciona que existe una nostalgia de Buenos Aires que viene moviendo la calle. Y si se fijan en los instrumentos, la letra, habla sobre los negros, sobre toda esta situación que se vivía en aquellos inicios del tango, donde incluso podemos escuchar en la letra, ay morenita, tus ojos son como luz de azabache. Perla. Así es, como aquí nos comenta Alejandro. San Telmo era el barrio de los negros en el siglo XIX. Así es, y bueno, las familias adineradas estaban en esta zona. Y bueno, Denise me podrá aclarar si es que mando cualquier fruta. Pero las familias adineradas que tenían, bueno, como parte de sus trabajadores negros, cuando se viene la fiebre amarilla, dejan San Telmo básicamente porque, bueno, era incontrolable este contagio, cualquier parecido con la realidad. Bueno, no sé, no sé por qué me vino esto a la mente, pero seguramente que algo tiene que ver. Pero bueno, estas familias se mudan para las zonas donde ahora están San Telmo, de San Telmo, se trasladan de San Telmo hacia Palermo, hacia Barrio Norte. Bueno, Denise, si querés aclarar alguna cosa, bienvenida a Intervenido en el chat. Y bueno, me gustaría que pasemos a nuestro siguiente bloque, pero no sin antes mencionar que una de las orquestas actuales que interpretan el estilo de Caló también, y también de Osmar Maderna, es la orquesta San Susi, dirigida por el pianista Leonardo Fernández. Esta orquesta fue creada en 1999 y seguramente en próximas transmisiones estaremos presentando algunos temas de ellos. Sarai, adelante con nuestro siguiente bloque. Bueno, queremos presentarles dos temas. Uno de ellos, bueno, este es nuestro bloque de tango actual. Quiero recordarle a nuestro auditorio, porque veo más perfiles nuevos por aquí, perfiles conocidos. Pero Rinconcito Revalero es un proyecto que pretende acercar a la gente al tango, desde la música, desde la poesía, desde las orquestas de la época de oro, que a los bailarines les... que es de su preferencia las orquestas de ese tiempo. Y bueno, a nosotros siempre nos gusta presentar este último bloque, que es el de tango contemporáneo. Si bien, a veces arrancamos con intérpretes actuales desde el bloque uno, pero bueno, especialmente el tercer bloque es el que dedicamos a los intérpretes actuales de tango. Héctor, me gustaría que presentaras a la chica violinista que escribió este primer tema que vamos a escuchar. Claro que sí, su nombre es Katharina Deisler, es originaria de Freiburg in Reisgau, en Alemania, en la selva negra de Alemania. Y ella estudió en el conservatorio en Leipzig. El conservatorio lleva por nombre Hochschule of Hummusik, con Theata Mendelssohn-Bartholdi. Ella fue atraída por el tango argentino y obtuvo una beca para estudiar un año, nada más y nada menos que en Buenos Aires. Posteriormente cursó en la Escuela de Música Popular Avellaneda y en la Escuela Orlando Goñi. Así es, y yo conocí a Cata, lo dejé a Héctor que presentara porque acá había mucha palabra en alemán y como Héctor es el experto, mejor lo dejamos que haga lo suyo. Bueno, a Cata la conocí también en Buenos Aires, tuve el privilegio de conocer a esta chica. La verdad que muy talentosa, violinista, colega, además una persona increíble, muy linda persona. Ella estudió también en el conservatorio de Leipzig en 2014. Bueno, regresó a terminar sus estudios ahí, pero siempre ha estado como que va y viene a Buenos Aires, básicamente se radica en Argentina. Y bueno, también cursó la carrera de dramaturgia en esta universidad y se recibió con una tesis en Biodrama de Vivi Telas. Bueno, actualmente ya tiene su cargo en la Orquesta Estable del Teatro Colón y toca en varias orquestas de tango, como en la Orquesta Típica de Julián Peralta, en la Orquesta Cuerdas del Plata, que es otro proyecto muy interesante este de Cuerdas del Plata con Pétalo Sessler, si pronuncio bien el apellido. Después le vamos a presentar. Es que, ¿saben? Hay tanta, tanta música nueva, hay tantos intérpretes nuevos, poetas, cantantes, que bueno, nos encanta que en Rinconcito tengamos como para muchísimos más programas, porque hay muchísimo material que queremos compartir con ustedes. Si hay algo en especial que a ustedes les gusta escuchar, orquestas, grupos, nos pueden dejar sus comentarios aquí en el chat, porque nos va a encantar recibir de ustedes lo que a ustedes les interesa escuchar también. Bueno, quiero presentar también el siguiente tema, Héctor, si te parece. El siguiente tema es con la cantante Julieta Lazo. Ella es cantante y actriz porteña. Ella es de 1982, también es muy joven. Y la propuesta que ella tiene es un repertorio de tangos reos, como los clásicos de mi barrio o en un feca, milongas como Apología Tanguera. Y su formación teatral se revela en el carácter que imprime a sus versiones, inspirado en la larga tradición de actrices, que el género vio pasar por los escenarios. Me va a encantar que escuchen este tema que es La piel de la ciudad. Y el primer tema, el de Cata, Cardiograma con Cuarteto de Cuerdas a Zabache. Adelante, Sarai. Música 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 Somos la piel de la ciudad, melancolía aceitosa de un cordón, un mar de barro lejano y un malón, de aquella primera fundación que no es verdad. Música Somos hijos de gorriones emigrados, un rebolino de tacos y misterio, el contrabando y los túneles del puerto, fantasmas del futuro en el abasto, abandonado. Música Música Vos y yo, te guste o no, somos lo mismo, y vamos al filo del abismo, bailando entrelazados. Música Somos el traicionado y el traidor, un santo pecador descartando el destino, habrá nada más, habrá nada más penas y olvido, y este espanto que de tanto se hizo amor. Música Somos una estada, iludio, inundación, eterno laberinto, un mito descuidado, cada bar en cada esquina, cada faro, cada faro, y lo irreversible que tiene la pasión. Música Vos y yo, me guste o no, somos lo mismo, y vamos al filo del abismo, bailando entrelazados. Música Vos y yo, te guste o no, Somos lo mismo, somos lo mismo, y vamos al filo del abismo, bailando entrelazados. Música Julieta Lazo, que les pareció, ya la habían escuchado, la conocían a esta artista. Bueno, en las imágenes podemos ver algunos de los músicos que la acompañan. Ella, bueno, tiene diversos proyectos. Y, bueno, me quedan muchas cosas por decirles. Por ejemplo, la letra de este tango me fascina, y no sabría cómo explicarla, ¿no? Es muy porteño, es muy de lo que sucede en lo cotidiano, en la ciudad de la furia, en Buenos Aires. Por ejemplo, ah, quería contarles un poquito del tema de Cata, del cuarteto de cuerdas que escucharon. Nos encanta recibir sus mensajes, que nos cuenten sus impresiones en el chat, es muy importante para nosotros, para saber qué les está pareciendo, por dónde vamos a seguir. A Cata, bueno, queremos mandarle un saludo desde Rincóncito a Ravalero, y cada vez que pienso en Cata, no puedo más que imaginar los dos escenarios en donde me la encontraba. O estaba, o estábamos ensayando, tocando, o me la encontraba por el microcentro, ella pasando en la bicicleta. Así que esas son las dos imágenes que tengo de Cata. Cata muy sonriente, siempre con la mejor onda. Y bueno, los felicitamos a ellos, están por presentar su, su material. En, en hasta Trilce, próximamente les vamos a dejar los datos en nuestra página, en nuestra página de Facebook, para que nos contacten por ahí, que le den like a nuestra página, y ahí les vamos a estar pasando esta información. Bueno, quisiera, quisiera cerrar este bloque, para dejar algunos anuncios. Se viene este fin de semana, hay dos eventos que pueden seguir de manera virtual. El primero es Sin Retorno Tango, con nuestros queridos amigos, Franja Mallorquin, Mario Cortés, y Víctor Madariaga, quienes les mandamos siempre un saludo. Ellos van a estar presentándose en el Centro Cultural Raíces, de manera presencial, con muy pocos lugares disponibles. Es un lugar pequeñito, es un lugar precioso, y se come muy rico. Se lo recomiendo en Ciudad de México. Pero también lo van a poder ver de manera virtual. Es el viernes 6 de agosto, a las 7 de la tarde, hora de México, costo de 200 pesos, si es presencial. Si lo ven virtual, es opcional, y tienen ahí todos los datos. Héctor, a ver si nos puedes poner el link. Por favor, si nos copias el link de donde está toda esta información, para escuchar el concierto de Sin Retorno Tango. Y Ramiro Gallo Quinteto, también lo van a poder seguir, con muy buena calidad de audio, porque lo van a transmitir su concierto desde el estudio Doctor F, que por fortuna también conozco, y que ahí grabamos nuestro primer disco con Vanguardia Vieja, si están los chicos por ahí escuchándonos. Bueno, ellos a veces nos escuchan en diferido. Así que un saludo también. Desde el estudio Doctor F, van a estar virtualmente por Facebook y por YouTube, el sábado 7 de agosto, a las 7 de la tarde, hora de México, a las 9 de la noche, hora de Argentina. Los medios de colaboración, también se indican en la cajita de descripción. Esta es una de las agrupaciones más importantes del tango actual, con referentes del tango. Aquí el director Ramiro Gallo, por supuesto, violinista, compositor, letrista, director, bueno, de todo. Les recomendamos mucho que apoyen a los artistas actuales. Búsquenlos en sus redes. Todos tienen, ya sea por su canal de YouTube, el canal de Facebook, los pueden encontrar. Si por ahí les queda duda de algún artista, o quieren, o por ahí no se acuerdan el tema, o no se acuerdan el nombre, nos pueden escribir en el Facebook, nos pueden mandar un inbox, y con mucho gusto Saraí les va a responder todas sus dudas. Quiero especialmente, antes de que escuchemos nuestro último tema que tenemos preparado para ustedes, quiero especialmente agradecer y reiterar el gusto de poder realizar este proyecto Adonorem que llevamos adelante, junto con Héctor Contreras y Saraí Villaruel. Estoy muy contenta porque es nuestro programa número 16, es decir, estamos concluyendo cuatro meses de trabajo, cuatro meses de compartir, cuatro meses de compartir con nuestra audiencia, que inclusive hay perfiles que capaz que no los conocemos en persona, pero que ya son familiares para nosotros, que son parte de nuestra familia de Rinconcito Arrabalero, y que por supuesto están todos invitados a que nos recomienden. Si les gusta el programa, pasen el link, pasenles el dato, pasenles la página de Facebook. Héctor. Claro que sí. Queremos agradecer por acompañarnos a lo largo de estos cuatro meses en este proyecto en el que acercamos el tango a todos ustedes. Este es un programa para ustedes. Y queremos agradecer, quiero agradecer de manera muy especial el apoyo de Brenda, por supuesto, porque también sin ella, en mi caso esto no pudiera llevarse a cabo. Entonces, agradecerles a todos ustedes, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, búsquenos en Facebook en Rinconcito Arrabalero MX. Ahí podemos tener contacto no solamente el día del programa, sino durante toda la semana en el que podamos, nos pueden ahí contar qué les está pareciendo, qué les gusta, qué quizá no le llama tanto, qué les ha gustado en otros programas. También déjenme contarles que tenemos todas las otras emisiones, y esto, por supuesto, está en una plataforma en Google Classroom. Entonces, si aún no están ahí registrados, pues también mándenos un mensaje y les daremos ahí las instrucciones personalizadas para que ustedes puedan tener acceso a todos estos programas que realmente se han convertido en un tesoro musical del tango. Queremos también invitarlos a que nos comenten qué les gustaría escuchar también para poder armar programas para ustedes. Eso también sería maravilloso. Entonces, pues bueno, vamos ahora ya con el último tema, Perla. Así es. Y bueno, como estamos melodramáticos, nos vamos con Osmar Maderna y su orquesta. Osmar Maderna participó, por supuesto, fue parte esencial de la sonoridad de Miguel Caló, de la orquesta que escuchamos en nuestro en nuestro bloque milonguero. Él con su orquesta maderna grabó con el sello uruguayo Sonder y más adelante también grabó con el sello Víctor. Al año de estas grabaciones, para continuar con el drama, Agárrense, bueno, tuvo un final trágico porque él era, él piloteaba su avión y en 1951 andaba piloteando y lamentablemente, bueno, falleció a muy corta edad, a los 33 años. Él fue, originalmente en 1945, emprendió la orquesta Maderna con el cantante Iriarte, pero sin embargo, Iriarte pronto se regresó a la orquesta de Caló. Y bueno, Maderna siguió con su orquesta. Así que vamos a escuchar como último tema de esta noche, vamos a escuchar como siempre nuestra cumparsita por la orquesta de Osmar Maderna, a quien le llamaban el Chopin del Tango. Muchas gracias por acompañarnos. Muchos saludos les mandamos hasta desde donde nos escuchan, Texas, Seattle, Guanajuato. Bueno, estamos muy contentos de poder llevar rinconcito a cualquier rinconcito virtual. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.